Corre cámara, si por celos te vas, por amor volverás. Estoy llegando aquí a Pachuca. Aquí hay un monumento ahí. Que está aquí un poco practicada. ¿Qué es lo que hace Pachuca? No, 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 no. No, no. No, 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 no. López. ¿Se lo hace Pachuca, no? No, pero tiene queТerno, ¿no? Sibierame. ¿Se lo hace? no dejes de grabar no dejes de grabar seguimos grabando no dejes de grabar no dejes de grabar tranquilo y bonito venga lo esperamos el poeta del mar ha hecho caídalgo pecho